Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Hemos llegado a día viernes 29 de mayo y esto significa que estamos ya al último día de nuestra semana laboral. Y es una gran bendición disfrutar de este hermoso día que el Señor Jesús nos regala. Llega un saludo especial para Andrea Nieves en Pachuca, México, de parte de sus hijos quienes están en Nueva York. Y como estamos todavía en el mes de las mamitas que te aman muchísimo y te extrañan, muchos abrazos para ti. La meditación de hoy viene por parte de Beatriz Rodríguez y trae como título No te alejes, parte 1. Isaías 43, 1 nos dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo o Jacob y formador tuyo o Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Brenda, como llamaremos a nuestra protagonista de hoy, tenía 18 años cuando la conocí. Estaba por dar a luz a su bebé. Su incomodidad y dolor me indujeron a ayudarla y como estaba sola, me quedé a su lado. Cuando se presentaban las contracciones, la tomaba de la mano y ella apretaba la mía con todas sus fuerzas. Tenía miedo al futuro y me contó su historia. Había venido a la ciudad para estudiar una carrera en una institución prestigiosa. Por tal razón dejó a su familia en su ciudad natal. Al llegar, la deslumbraron la libertad y el cambio de ambiente. Pronto sintió que el amor llegó a su vida y decidió disfrutarlo. Él era su maestro y ella lo admiraba. Él la amaba tanto como ella a él. De eso estaba segura. Por eso, cuando supo que estaba embarazada, fue a darle la gran noticia. Sin embargo, la sonrisa de aquel hombre se tornó en una mueca y cuando Brenda le preguntó si no se alegraba, él replicó, estoy casado y no dejaré a mi esposa. Al escucharla, yo ya compartía su dolor, que era más fuerte que el de sus contracciones. Ahora, ella estaba allí, dando a luz al bebé del hombre a quien había considerado el amor de su vida. Lo que más le dolía era que sus padres no lo sabían. Suponían que con el dinero que le enviaban cada mes ella pagaba los estudios. No pudo decirles la verdad. Sentía que les había fallado y que jamás la perdonarían. ¿Qué haría ahora? Su novio la había abandonado. Le hablé de uno que jamás nos abandona, que nos ama más que a nadie. De uno que siempre cumple sus promesas y porque nos creó, nos cuida cada día. En su palabra escrita dice que le pertenecemos. Mía eres tú. En los intervalos de las contracciones, Brenda me pedía que le contara más de ese Dios que veía con ojos de ternura y cuyo amor no disminuye ante nuestros errores. Amiga, sonríe hoy porque eres una creación del Dios del Universo, quien te reclama como su propiedad. Y si sabes que le has fallado, recuerda que él te dice al oído, eres mía. Sí, mía eres tú. Yo desde ya deseo que pases un lindo sábado. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!